Ya, muy bien, comenzamos ¿En qué nos quedamos? Me acuerdo que Nolan El chico, este, el único chico Aparte de Akira, o sea que también es chico Pues, pero ya Nolan Este, está en una disyuntiva porque Akira Lo invitó a salir Akira que un día antes había salido del closet Muy bien, la clase estuvo observando Atentamente las copias que les di Y al menos espero que este Que, que los tengan Es difícil decir, es perdón Es difícil decirlo Ya que siempre están mirando sus computadoras Puta ahí En mi época escolar Computador en la clase, con la Judo Había una computadora para todo el alumnado Eh, ¿qué dice? ¿Qué se dice? Un post publicado en su muro Está ansioso Ok, publicó un estado Ya, muy bien, obviamente Es por lo que está esperando que Nolan diga Algo, pues, ¿no? Si es que va O no va a salir con él Pero, según la conversación que tuvimos Nolan sí Va, 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 va a ver Va a probar A probar A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver Ya Recuerden los items En la lista Son solo sugerencias Siempre que sean De 200 Perdón 2500 palabras O una Presentación de 5 minutos Pueden Perdón Pueden hacer lo que quieran Lo que les parezca Uy, Taylor Hablando en la clase ¿Cualquier cosa De al menos 2500 palabras? Uy, ¿qué va a escribir esta chica? Bien, déjame ser completamente claro Esta es una clase de 11º grado Y estoy dejando que se diviertan con esto No me den cualquier porquería A ver, ¿qué dices? ¿Quién da? ¿Estás bien? Fight on Fight on Bueno, lo que sea Si crees que es hacer trampa Seguramente lo sea Y no les daré una buena calificación Si te entusiasmas en esto Está bien Pero sí lista No astuta ¿Cuál es la diferencia? Ya está nerviosito el muchacho Entiendo ¿Entendido? Sí, profe Me encanta Taylor Es una chica súper tóxica Pero me encanta Además, pucha Parece que su ex Se está dando cuenta O de repente Se va a dar cuenta Que es bi O bisexual No sé Ok Esperen un segundo Eso es todo por hoy Para la tarea Tienen un texto que leer Y por favor Piensen en lo que harán Para este trabajo Por supuesto En el momento En el que toda la compañía Todos los atragón Charlotte Dejan en la presencia Atención La clase Y comienzan en YouTube Hey, aquí va Hey Si si es interesado Me gustaría hablar De lo que dijiste El otro día Espera aquí No, claro que no Pensé Podríamos ir a algún lugar Más privado Y almorzar Uuuu ¿De veras? Es complicado Pero sí De veras Genial Entonces ¿Qué tienes en mente? Salen juntos Uy chichuy No puedo No puede ser Acaba de ambos Eso fue lo que creo que era No Puta El chisme El cotillero Es fuertazo Siempre ha sido así También para Para esas edades Por favor No comencemos Con los chismes Muy bien Piden su vuelta Profesora Estamos alineados Creo que ambos Tienen los suficientes Problemas ahora mismo Sin tener que Toda la clase Hablando de A Ya, muy bien Lo siento Tienes razón Por supuesto No tengo idea De qué hacer Con ambos No tengo idea De qué hacer Con ambos No hablan Obviamente No tiene ni idea De lo que quiere Y puede que sea Una relación Mucho más Complicada De la que tenía La que quiera La que quiera Y de la que tenía No hablan Con Taylor antes Además Si hay algo Entre ambos Será algo loco Habrán toneladas De drama Y tal vez A las cosas Peores Para ambos Aún así No puede evitar Notar Que mientras Caminaban juntos Ambos tenían Las sonrisas Más grandes ¿Qué? A la mierda Fin del capítulo 2 Bueno A ver No es que quiera Hacer un resumen Ni nada Pero Ya se están Tirando los cables ¿No? Por algún lado Que es lo más importante Yo como profesor Con la chica esta Que hasta ahora No ha pasado nada Nueva aparte Del chape Y la salidita Luego Que sabemos Que Taylor Es una tóxica Ex de Nolan Nolan Ahora que están Viendo Si es o no Gay O bisexual O sigue Siendo straight Aquí irá Que salir del closet Y nada más Pues no No hay nada nuevo Creo Vamos Supongo Que al capítulo 2 A ver Muy bien Sorry Muy bien Capítulo 2 A ver Déjame darle Una Advertencia Ahora mismo Esta historia Terminará En un baño De sangre Shit Se darán cuenta Que se han Se han encariñado Con un personaje Solo para que tengan Una muerte Sin sentido Y va a doler mucho ¿Ah? Así que Solo quería que Estuvieran Advertidos Eh Desde antes De que no habrá Un final feliz Aquí Deberían saber En lo que se meten Me está El personaje Me está hablando A mí Estaban viendo La cuarta pared No sé Hay mucho valor Por supuesto Y quiero que les den Un buen vistazo A lo que significa Ese impacto emocional A pesar de que Lo hayan visto venir Eso no es una historia Sobre Sobre trama Es una historia Sobre sentimientos Definitivamente Deben concentrarse En eso Y sentirán Que no tienen sentido ¿Qué? O no tienen sentido John Si Si Kendall ¿Tienes alguna pregunta? El libro Es como la peli Yo supuse Que uno de los Otakus Del curso Preguntaría eso No estaba seguro Si sería Ella o Akira Me da completamente igual El libro Battle Royale Battle Royale Ok No es nada parecido A la película Aparte De superficialmente Tener la misma historia Debes entender Esto es en serio Roger Profe Roger Entonces déjame Darles un contexto Para esta tragedia Antes de que Empecemos Oh Creo que era un juego De Un juego Dentro del juego O sea El mismo juego Nos estaban introduciendo A lo que sería El capítulo 3 O al final De este juego En general Basándose en La lectura Que le están dando A los chibolos Para que lean Capítulo 3 Tu problema Real Is Con Z Bueno A la mierda 7 Estoy muy emocionado Por la Por esta unidad Creo que esta Puede ser la que Consiga que Que los que no Prestan atención Se entusiasmen Vamos a leerlo 7 Uy Nolan Kendal Uy Todos Todos A ver Que dice Conversación privada Entre Nolan y Akira A Uy Lo siento Por anoche Sé que fue muy Abrupto Es lo que era La hora de la cena Y mis padres No podían esperar más Lo siento No quise ser un cretino O algo Ya No veo nada grave ahí Kendal Flowers Conversación entre Kendal Y Akira Muy bien Al final Terminé viendo El resto De Aniko Anoche Tienes razón En serio Es genial Que pareja tierna Y una final genial Si en serio Super badass Pero Como me puso a pensar Estaba por Fangirliar Por eso Pero no Ya Botando como Procesión trivial Vamos Ariana Ariana Isabel Ok Que dice Nunca me contestaste A la vez En la que estabas enamorada Quiero contarme sobre ella Sonada como si quisieras Creo que es muy larga Pero también es muy emocionante Vamos a seguir leyendo los mensajes Isabel Ari Me di ¿Qué? Es post público en el muro de Taylor Ari me dijo De la fiesta este viernes Lo siento No creo que pueda ir Pero gracias por invitarme ¿A quién le estás diciendo? Ah En el muro de Taylor ¿Quién es Taylor? Ah Taylor Pues Ah Mi personaje favorito Muy bien No voy a poder ir Oh Ok El muro de Charlotte Está algo perturbada Por lo que Por lo que Leyendo para la clase de literatura ¿Sí? Charlotte Charlotte Bueno Ya Ya entendí Sigamos La campana toca Solamente está Charlotte E Isabel Comiendo en el salón Desde que Akira Ha pasado todo el tiempo Con Nolan Hey profe Le muestro Si como aquí también Wow Creo que eso es lo más Que me dijo hasta ahora Ah Sí En realidad Como que quiero Aunque es una larga historia Quiero decir Es solo No la peor cosa del mundo Creo Pero apesta Sigamos No Haz lo que quieres Gracias En serio Es un bravo profe Gracias Creo Se aleja Y se una A las dos chicas Del salón Se aleja Y se van a dar A las chicas De hacerlo Está bien Muy bien Hey Que onda Charlotte Hey Kendall Ambas Hablan Hablan de nuevo Vel No tienes que Canalizar Canalizar aquí ¿Qué? Uy si está molesta A ver Que dice Nolan No te preocupes Está bien bro De todos modos Estuvimos en el teléfono Como por dos horas Uuuu Lol es verdad Ey ¿Por qué estamos hablando Por aquí cuando Estás sentado Junto a mí? She Dos horas al teléfono That's awkward Jeje Ok Vel No tienes que Canalizar Que canalizar A Akira What the fuck No entiendo eso Lo siento Quise decir Que me alegro Solo si estás de acuerdo Lo siento Puedo hacerte Un espacio Si quieres No seas tonta Por supuesto Estoy de acuerdo Lo siento Deja eso de lado Vamos Todo está Toda esta cosa De la De Evitarnos Es tonta Solo prometamos No volver a hacer Eso de nuevo Ey Lo prometo Oh Sigamos sonando Como una Forzar Relájate No podemos volver Siempre A Kendal A Kendal Se ve en coma Por un momento Pero ríe Lol Ok sister Puedo hacer eso Eso está mejor Es muy bueno En serio Hablar contigo Directamente Kendal Si Mientras no puedo Evitar notar Que Isabel Se ve Más incómoda De lo que Alguna vez Ha estado Atrapada Incómodamente En su Reconciliación Decido Creo que Le voy a tener Entre la oídas Pero Quiero ver esto Que hice Cara De gato En serio Puedes hacer eso En serio Seguro que No dejaría De decir Que a Nico Es tu waifu O algo así No te preocupes Por eso Vamos Soy Tu amiga Puedo decirme Puedes decirme Ah Ah Puta Puta Perdón Perdón No entré Al chat La verdad Hey Estamos acostados Cara de gato En serio Puede hacer eso Ya Vamos Acá En serio Te seguro Que no dejaría De decir Que a Nico O algo así Estúpida Conversación Trivial Que no me sirve De nada Y esta No te preocupes Por eso Vamos Soy tu amiga Puedes decirme Ya Ahorita va a soltar Que yo creo Que a ella Le gusta a ella O le gusta a ella Vamos a ver Tiene un solo vida Que dice A ver Puedes venir Un segundo Si Que sucede Nada Solo que Pensé Necesitabas Irte De esa conversación Si Gracias Es algo incómodo Aunque me alegro Por ellas Parece Parece que Ha sido Un largo tiempo Para ambas Me enteré Que hay mucha historia Detrás de ellas Si Es una larga historia Esa fue la impresión Que me dio Hay una pausa incómoda De todas maneras Puedes seguir aquí O volver Creí que podría elegir Creí que podrías elegir Gracias No No creo que necesite Estar en el medio De eso Mirándola Se me ocurre Que no es solo Un silencio incómodo Creo que Su mente Está en un lugar Completamente diferente ¿Dónde? No tengo idea ¿Sucede algo? No No estoy segura Tal vez Bien Bueno Si sucede algo Claro Lo entiendo Es solo que No estoy segura Ahora mismo Lo haré saber Lo siento Si presioné O algo Solo quería que lo dejaras De guarda Está bien Lo entiendo Gracias Tres días después Me muerdo A ver ¿A qué va esto? Click Ok Hay cinco mensajes A ver Vamos a ver Cómo va esto Pero antes Quiero ver Cuánto tiempo vamos No Si hay que seguir Hay que seguir un poco más Bueno Cinco mensajes Antes de leer Antes de leer Perdón Antes de leer Lo que estoy diciendo Como profesor Vamos a los mensajes Kendall Flower La conversación No es eso Quiero decir En serio Me gustó Es genial Y adoro A Enico En serio Solo Es la cosa Fangirl En general Lo que No siento Me siento algo rara Por toda la cosa Ahora honestamente Me siento algo rara En general Ya Va a venir algo Interesante Supongo Muy bien Charlotte Si en serio Lo sé Demonios ¿Pasa con eso? En realidad Como que me gusta Ah Están hablando La tarea Ok 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 A ver ¿Qué dice? Un post público En el muro de Akira Un poema de amor Un poema de amor Un poema de amor Amor No entendí eso Bueno ok Entendemos algo diferente Hoy Nos concentraremos En los capítulos 60 y 65 En particular Esa es toda la escena Del faro He puesto tres preguntas En la pizarra Me gustaría que se Lidian en grupos De dos o tres Y las respondan Inmediatamente Todos comienzan a hablar Averiguando Con quien se juntarán Debe ser Con alguien Con quien No hayan trabajado Este semestre De ser posible Mezclean un poco Las cosas Vamos a ver Taylor Un post en el muro De Taylor Está aburrida Como el infierno En clase Chucha Puta Taylor creo que nos odia Pero si hubiera la posibilidad De conquistarla La conquistaría Muy bien Bien En media hora Veremos cada una De sus respuestas Uy 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 Que largo esto Que largo esto Se llamaba Alan Mason Fue mi primer novio Allá cuando tenía Trece Y bueno Al menos Si me preguntas Salimos juntos Almorzábamos Todos los días Juntos Nos íbamos a casa juntos Todos los días Y pasábamos las noches Hablando Sin parar Sobre la Tonta música Que Que nos gustaba Era un año menor Y no creo que Fuera El chico más maduro De todos Todos mis amigos Siempre se burlaban de él Pero Yo lo admiraba mucho Sabes Ya Nos está contando Un poco de su pasado Ya Muy bien Aplaudo Y me siento Dejándolos organizarse Solos Los doy unos minutos Para que se dividan En sus propios grupos Y comiencen a hablar Sobre eso No tengo idea De cómo terminará esto Espero que funcione Dos mensajes Ah Ok Taylor Arianna Puedes creerlo No la me evita De nuevo Si puedo seguir atando Estando ¿Qué? Si puede seguir Estando con Akira Me lastima ¿Qué demonios? Ya me ha reemplazado Así nomás ¿Qué bastardo? Bueno pues Sí pues también A ver Oh No te has enamorado Desde que tenías 13 Claro Y ahora tienen 17 Así que Sus cuatro años Pues no Ya muy bien Y por supuesto Taylor La que parece Distraerse Primero Me encanta Taylor What the fuck Uy 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 Se viene la pelea Y con Perdón ¿Cómo va con su debate? Taylor Bueno en realidad No llegué tan lejos Ajá O sea no leyó La pendeja Lo siento Por responder tarde Me distraje ¿Qué quiere decir con eso? No te enojes tanto con él No fue personal Supongo que se refiere a Akira Que no se moleste con Akira Ajá Le he estado hablando Sobre lo que sucede Antes de que comience Con las preguntas ¿En serio? Sí profesor Rook Lo siento Solo estaba buscando algo yo Porque no podía recordar La secuencia de eventos La secuencia de eventos bien Creo que no puedo Cuestionar Esa excusa A pesar de que no quiero admitir Maldición Oye ok ok Ah su malo textazo Perdón Muy bien No es tan así Quiero decir Han habido un par Desde entonces Pero nada serio Honestamente Ni siquiera era tan serio Con Alan De todas formas Salíamos juntos Honestamente Porque parecía Lo más conveniente Y rompimos Por lo mismo Si le preguntaba ahora Incluso negará Que alguna vez salimos Creo que eso está bien Para mí No es como Si fuera algo grande De vez en cuando Lo veo Y simplemente Me siento horrible Ok Si te chocó Pues entonces no digas Que no fue No fue nada What the fuck Uy acá hay una mecha Estoy esperando que explote Esta huevada Ya vamos Seguimos Bien sigan Entonces Pero intentan resolver Las preguntas rápido No tienen tanto tiempo Por supuesto Bien Entonces Paso mi Atención a otro grupo Que tampoco parece ser Muy productivo Ajá A la mierda Otro Otro Poema A la mierda Se fue un floro ¿Por qué? Muy bien Cada vez que nos encontramos Siempre es lo mismo Dice que deberíamos Habernos más seguido Que dos veces al año Accidentalmente O algo así Y estamos de acuerdo En lo que deberíamos Encontrarnos Luego de hablar Y en el profundo De mi corazón Espero que yo lleve Algo más Que tal vez Ahora que somos Más grandes Y sabíamos Y sabios Perdón Podríamos tener Una relación real No me gustaría Nada más que eso Secretamente sueño Con Con Todas las citas Que tendríamos En las que estaría Orgulloso De contarles A mis amigos Nunca lo hacemos Claro Nunca terminamos Encontrándonos Esa vez Que charlamos Lo vi En un concierto Recién el mes pasado Y mientras tanto Esas posibilidades Pasaban por mi mente Me acerqué a él Y terminamos Yendo a casa juntos Como en los viejos tiempos Y acordamos ¿Qué? Y acordamos Encontrarnos de nuevo Pronto para hacer algo Pero no lo hicimos Claro No me No me impide imaginarlo Pero noto Todas esas Fantasías de amor No lo conozco Para nada No creo que Incluso Él sea Quien importa En serio Él solo cumple Su papel Estoy enamorada De la idea De Alan Mason Y nada más Y eso que el hueón Es menor O sea Esto tendría más sentido Si el pata O sea Si el chico este Que habla Alan Mason Sea mayor que ella Porque actúa como Ya dejado Mira el pincho Pero a esa edad O sea Si una flaca Te busca Ya muy bien Sigamos Ajá ¿Qué onda profe? Ni siquiera levanta La mirada Isabel Lo hace Por un momento Pero no dice nada Muy bien Le damos los mensajes No Hola Pueba amor Oh my god Me avergüenzas Mierda Se salió con todo Se supone que Debe estar Debatiendo las preguntas Kendall ¿Han terminado ya? No hubo mucho Que discutir Profe Hemos terminado ¿En serio? Isabel se queda En silencio Pero siente No estoy impresionado Y no Creo en ningún Ni por un segundo Que hayan hablado Del tema Todo que hayan Leído el capítulo Ni siquiera Debería Irme de aquí Ponerlas a prueba Ah Irme de aquí No me voy a hacer problemas Después cuando lea La huevada Me voy a dar cuenta Igual ¿Para qué hacerle roche? No es cierto ¿Para qué hacerles roche? 5 mensajes Mierda Que locura Lo siento No, no, no Tarde Me extrajo mucho Solo no estoy seguro Sobre esto Quiero decir Normalmente Esa es la cosa Que hace El lugar En algo genial Descargar los OST Hacer fondos de pantalla Hablar sobre las Perdón Sobre las predicciones Al principio Todo esa mierda Y quiero decir Que me gusta la música Y que tal vez Hayan fondos de pantalla Geniales Pero Solo se siente como ¿Conoces ese sentimiento? Ese gran vacío Que tienes cuando Hay algo al final De un libro O serie En la que En serio te gusta O solo haces Todas esas cosas En alguna Me parece Que En alguna especie De esfuerzo Para seguir Pegado a ello ¿Qué carajo? ¿Pasa eso? Quiero decir Eventualmente Encontrarás algo más En lo que Llenar ese vacío Y devuelvas Esa fangirl De mente cerrada O no ¿No es eso ridículo? ¿Sabes a qué me recuerda? Es el maldito amor Te enamoras Por Por 12 episodios Entonces tu corazón Se parte Y luego escuchas La banda sonora En repetición Todo el día Para que no se sientan Como si Se terminó Oye A mi me parece Esa huevada Puta De verdad Me gusta Me gusta mucho Una película O un libro Y veo la película Y se acabó Y escucho Escucho el soundtrack Para Para seguir recordando La película Cada vez que escucho La canción Una de las canciones Me acuerdo El momento En el que sonó Esa canción En la película Hombre Yo lo sé Solo parece algo jodido Interesante eso Esa reflexión Me ha gustado Otro textazo Solo son estos dos De fondo Eso es muy triste Es muy trágico Que nunca funcione Con ustedes dos Suicidarme Tal vez Sería al menos Sería menos trágico Al menos Menos estúpido Ya No estás a matar Tampoco A ver Nolan ¿Por qué te parece gracioso Quedarme la cara de gato Que estúpido En verdad Estoy algo sorprendido Suena como si Taylor Hubiese tenido Especer una opinión Informada Ya Tal vez Algo esperanza Cuando la campana Almozo suena Parece que demasiado rápido Y por supuesto Aunque esté en la mitad De la oración Todos inmediatamente Guardan sus cosas Disculpe ¿Es algo de lo que me gustaría Hablarte? Por supuesto Cuando quieras Esto ya lo ha pasado antes Preferiría hablar En un lugar O en un privado Lo es Aunque no ahora ¿Qué tal después de clase? Ciertamente ¿Sabes dónde es la oficina? Sí Solo Sala 12 ¿Verdad? He estado allí varias veces ¿Por qué? Eso de Charlotte Honestamente No realmente Lo siento Como que estoy saliéndome De este tema Tres a ver Ok Le gusta charlotte ¿Ves? No O sea A ella le gusta a ella Supongo Porque ahí charlotte ¿No? A ver Todo el dramita Es horrible Ni siquiera bromeé sobre eso Ya Otra emo también Y aquí charlotte Ya está bien Sí Ok A Kendall Le gusta charlotte A Kendall Le gusta charlotte Ok Genial Te veré Entonces Gracias Incómodo Me pregunto ¿Qué sucede con ella? Espero que esta vez Sea algo en lo que pueda ayudarla Ayudarla No estoy muy seguro sobre ella Siempre está muy callada Y me preocupa Kendall ¿Sabes dónde está Akira? Tal vez fue Hacia Haciendo cosas Travistas con Nolan Jijiji Ya Se está haciendo largo esto ¿Ah? Kendall Espera De todas maneras Bro Lo merece Esto no ayuda demasiado Lo siento Hablando en serio Creo que han estado Amorzando juntos En el tejado Me fijaría ahí Primero Sí Gracias ¿Soy yo? ¿O se ve más distante Del usual? Tal vez Debería relajarse algo más Creo que está pensando Por mucho ahora Está pasando por mucho ahora Sí Es lo que me preocupa Es que me preocupa Más silencio Por lo tanto Solo estoy haciendo situación Ya muy bien Solo siento muy honesto Espero que me ayudará Sigo en la Pero ¿Por qué no? O bien Ok Supongo que vamos a hablar Con la chica esta Pero Lo vamos a dejar acá ¿Ok? Así que Ablao Pues Ok Etra Y Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias.